Quiero recordarles a todos los amigos televidentes que para participar con nosotros en Somos de Quisqueya, usted debe escribir al correo electrónico somosdequisqueya.gmail.com y si no, escríbanos un texto por WhatsApp al 914-473-7831. Cualquier información que usted considere útil para la comunidad, pues aquí estamos disponibles para todos ustedes. En este momento vamos a conectar con uno de los aspirantes al consejo en el distrito número 14 del Bronx. Ya lo habíamos tenido con nosotros, pero consideramos de interés debido al gran crecimiento que ha tenido este joven talento dominicano en sus aspiraciones con nosotros, Adolfo Abreu. Bienvenido una vez más a este Tu Casa Somos de Quisqueya. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos en la recta final y nosotros queremos saber cómo desde el punto de vista de tu equipo y de tu trabajo, cómo andan los números, cómo ha sido aceptada la candidatura tuya, aconsejante. No, nosotros nos sentimos bien aquí en el punto que nosotros ya hemos tocado casi más de 50.000 puertas aquí en el distrito. Hemos haciendo tantas llamadas a la gente que vive en nuestra comunidad, hablando con ellos sobre cuáles son los asuntos más importantes que ellos quieren ver arreglar y las soluciones que ellos quieren ver para estos problemas en su comunidad. Y también el equipo mío ya hemos ayudado casi como 100 personas aquí con la aplicación de renta porque hay muchas personas que necesiten ayuda con eso debido de la pandemia. Nosotros nos sentimos bien ya este fin de semana, va a ser el último fin de semana antes de las elecciones. Va a haber muchas actividades ahí en el distrito, pero ya estamos listos. Tengamos muchos voluntarios para que la gente nos puedan ver ahí en las urnas, en las calles y en sus edificios. Lamentablemente no sabemos cómo puede ir a nivel de resultados lo que es el voto temprano que se ha hecho y que está bastante activo, podemos decirlo así. Pero aunque no sea a nivel de resultados, ¿cómo andan las votaciones? ¿Cómo estuvo este voto temprano en ese condado del Bronx? Sí, en el Bronx entero casi como 14 mil personas han votado ya temprano. Ya el periodo de voto temprano comenzó el sábado pasado y va a terminar este domingo y después las urnas se van a cerrar para preparar para las elecciones el 22, el martes. Pero aquí en este distrito, a nosotros, las personas que viven en este distrito, le puede tocar casi, le toca una urna de votación temprana. Para las personas que viven aquí, puede ser que le tocan, en total son cinco urnas. Pero solamente hay dos urnas que físicamente están en el distrito. Hay una que está ahí en el colegio de Monroe, que está cerca de, que está en medio de Fordham Road y de Kingsbridge. Esa urna ya casi tiene mil personas que han votado temprano. Y la otra es una escuela, la 390, que es una minuscule. Pero desafortunadamente, solamente 400 personas han votado ahí temprano. Y la cosa es que hay personas que la gran mayoría de gente van a ir el 22. Nosotros hemos tocado puertas o hemos hablado con personas en el teléfono, que nos han dicho, bueno, yo voy a votar el 22. Y hay gente que, por ejemplo, la urna está enfrente de su casa. En vez de ellos viajar a como seis o siete bloques para ir votar temprano, ellos prefieren ir votar el martes ahí, enfrente de su casa. Ah, claro. Si la urna del voto temprano está más lejos, pues me espero el mismo día. Bueno, y otra cosita que queremos saber, refrescarle tu propuesta a las personas. Y después, obviamente, vamos a invitarlo a votar. Pero refrescarle un poco qué es, cuáles son tus inquietudes, qué cosas que tú quieres hacer que hasta ahora no se han hecho en el Bronx, específicamente en el Distrito 14. Sí, miren, para mí ya yo tengo 17 años aquí organizando en esta comunidad. Tengo 28 años de vida criado por una madre soltera que hizo todo para asegurar que ella y yo pudiéramos sobrevivir aquí en el condado del Bronx. Y eso no fue fácil. Mi mamá recibía un sueldo de cuatro y media a la hora en los años noventa como una home atenda. Y eso no era suficiente para poder pagar la renta, para poder tener comida o a veces para poder comprarme juguetes durante la Navidad o durante mi cumpleaños. O si yo quería comprarme juguetes porque si estábamos ahí en Forum Road y yo vi algo en la tienda. Pero mi mamá hizo todo para asegurar que ella y yo pudiéramos seguir adelante. Y no fue hasta que yo me cometí miembro de una organización comunitaria que yo me di cuenta que la gran mayoría de nuestros vecinos, específicamente personas de la clase trabajadora y inmigrantes, tuvieron esa misma experiencia. Pero nosotros como comunidad teníamos el poder de organizarnos de una manera colectiva para poder transformar los sistemas de educación, de vivienda, de salud y para asegurar que ellos trabajan para nosotros. Y ya teniendo tantos años organizando sobre asuntos de vivienda, de educación, yo decidí postularme porque a veces porque en nuestra comunidad ya nosotros nos hemos cansado de tener que organizar protestas o conferencias de prensas o tener una reunión para que un político pueda levantar un dedo para poder ayudar a nuestra comunidad. Sobre eso que yo decidí postularme porque yo sé que necesitamos la energía de un organizador comunitario para ser el próximo concejal para poder ayudar a las personas que están organizando en sus viviendas, en sus hospitales o en su bloque, para poder atraer esas soluciones. Y para mí, la vivienda es importante para asegurar que cada persona se puede quedar en su hogar y también para ser dueño de sus propios edificios y para que nuestras escuelas tengan los recursos necesarios para desarrollar a nuestra juventud. Hemos visto mucho apoyo de organizaciones y comunitarios, pero se resaltó mucho esta semana un apoyo de un senador. Háblanos de eso brevemente. Sí, nosotros recibimos ya, tenemos una semana que recibimos el respaldo del senador Bernie Sanders y también recibimos el respaldo de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Y también nosotros tuvimos el respaldo de un nuevo congresista aquí en el Bronx que se llama Jamal Bowman. Excelente. Se han movido, o sea, que esperemos que den buenos resultados, sobre todo los que se merece la comunidad. Una exhortación a votar y explica cómo podrían hacer realidad que tú seas el consejero. Sí, no, todo el mundo, como les dije, tienen hasta este domingo para ir a votar temprano, si ustedes quieren. Las urnas se abren a las 7 de la mañana y cierran a las 5. Si usted vive en el distrito 14, le toca el colegio de Monroe o también le toca la escuela 390, que está ahí cerca de Burnside. Si usted quiere aprender más sobre su sitio de votación o cómo usted puede ir a votar, usted puede ir al sitio de website de vote.nyc. Es la página de website de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York, para que ahí usted pueda aprender, uno, cuál es la urna que le toca a usted para ir a votar temprano o la urna que le toca a usted ir a votar en el 22. Y también el martes, las urnas se abren a las 6 de la mañana y cierran a las 9. Y para terminar, cuando cada persona vaya a votar este año, ustedes van a recibir dos boletas. La primera boleta va a ser para las personas que se están postulando para la alcaldía de Nueva York, también para la gente que se están postulando para ser el presidente del Bronx. Y después usted va a ver las opciones para los candidatos que se están postulando para ser su próximo concejal. Y usted va a... yo soy uno de seis candidatos y yo voy a ser la tercera opción. Usted puede elegir hasta cinco candidatos de los seis. Por ejemplo, si usted decide que usted me va a apoyar a mí, usted puede votar por mí y ya. O yo puedo ser su primera opción, usted puede elegir a otro candidato que sea su segunda opción. O lo podemos elegir en reversa. Si usted ya tiene un candidato, pero usted dice, bueno, Adolfo tiene una visión, él tiene una visión fuerte, ojalá usted le considera para ser su segunda opción. O la tercera, si usted quiere. Y esto lo hace más fácil para nosotros aquí. Excelente. Bueno, Adolfo, el mejor de los éxitos. Éxito. Mucha, mucha suerte. El trabajo ya está hecho, pero hay que hacerlo hasta el marco. Así que gracias por compartir tus inquietudes y participar con nosotros en este espacio Somos de Quisqueya. Gracias, gracias. Y buenas noches. Buenas noches.